El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acaba de cumplir 90 años de edad y está perfectamente lúcido. Es el mismo que conocí hace tiempo. Esta misma semana le dio una entrevista larga al periódico El Universal, y aunque el periódico calificó la columna de 8 con la expresión de que votará por Claudia Chemban, en el cuerpo de la entrevista sigue siendo muy crítico contra López Obrador. Incluso habló de que no entiende eso de la 4T. Habló de que este país sigue habiendo una gran desigualdad. Hay retrocesos en materia económica, y comentó que el crimen organizado tiene un control de gran parte del territorio nacional. ¿Cuál es su opinión acerca de estas declaraciones? Le pregunta el reportero de El Universal. La respuesta del presidente es que considera al ingeniero como el precursor del movimiento democrático y que le tiene mucho respeto. De hecho, dice que respeta todo lo que dice. Y ni hablar de su papá, el mejor presidente del siglo XX. No siempre López Obrador ha pensado así. Recordemos que en enero del año pasado, cuando el ingeniero junto con un colectivo decidieron llamar a buscar una salida para cambiar el rumbo del país en el 2024, donde había empresarios, académicos, políticos, ambientalistas, en la mañanera. Al día siguiente, López Obrador calificó al ingeniero como su nuevo adversario político. Sí, así lo dijo. En política sí lo considero adversario. Paréntesis, si él asume una postura de este tipo. Lo respeto mucho, pero son tiempos de definiciones. Esta ancheta está muy angosta. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más, no hay justo medio. Lanzó el presidente contra Cárdenas. Hora después, el ingeniero se bajó del grupo. Ya no acudió más. Pero las cosas ya no fueron igual. Meses después, semanas, salió su hijo del gabinete. Y ante una invitación al aniversario del 18 de marzo en el Zócalo, Cárdenas le dijo no. En enero de este año, pude charlar ampliamente con el ingeniero, con un grupo de amigos en un restaurante aquí en la colonia Cuauhtémoc. Y debo decir que Cárdenas fue muy crítico del gobierno de López Obrador. Leo la entrevista completa del Universal, que lo sigue siendo. O sea, la cabeza es engañosa. Votaré por Cheumban. Hay que cambiar a Pemex, Cuauhtémoc Cárdenas. No dice que llama a votar por ella. Justo eso es lo que charlaron el ingeniero y Claudia el pasado 18 de marzo en el Monumento a la Revolución, cuando fue ella invitada a ser una guardia de honor. Pero el ingeniero es crítico. No va a cambiar. Cuando le pregunta al reportero cómo define la llamada Cuarta Transformación, la respuesta es no sé. No conozco ningún documento que me diga qué significa. No conozco un proyecto de nación, por lo tanto, no sé qué es lo que se está buscando. Durísimo contra López Obrador. Dijo más cosas. El ingeniero cumplió 90 años y es el mejor referente demócrata en los últimos tiempos. Les guste o no. En lo personal respeto y admiro su espíritu conciliador. Y es que, como dice el presidente, para los jóvenes, en 1988, en las elecciones aquellas fraudulentas, el ingeniero pudo hacer un llamado, llamar a la lucha armada con lo que ello implicaba. Muchos muertos. Y en lugar de eso, decidió irse por la formación de un partido político para canalizar la inconformidad ciudadana como fue. Fue el proyecto del PRD que hoy busca la sobrevivencia. Feliz 90 años, ingeniero. Ojalá y viva 100 años. Le mando un fuerte abrazo.